Estoy viviendo Soy un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus cabezas de ser Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando venderás Sé que venderás A vivir nuestro sueño A ser un sueño A ser un sueño Así como se fue Así vendrá Así vendrá Hacerlo de verdad Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Y que nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes, y que nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, siempre, 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 siempre No me cansaré, de esperarte, siempre, sé que sigo siendo primero, único y verdadero No me cansaré, de esperarte, siempre, y es que nunca te fallé, nunca te fallé No me cansaré, de esperarte, siempre No me cansaré, no me fallaré, hasta que al fin pueda verte La, 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 mi amor No me cansaré, de esperarte, siempre, 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 siempre Gracias por ver el video.